Hola chicos, ¿qué tal? A ver, está la cosa complicada con el tema de YouTube. Bueno, yo creo que vosotros acordaréis que me han tirado un montón de vídeos, aparte del canal grande que tenía, y en el canal nuevo me han estado tirando vídeos. Hay un vídeo en concreto que se llama Comienza a Desmoronarse, que me lo tiraron hace un mes, lo apelé con una explicación legal que mandé y me lo volvieron a restituir, pero anoche, bueno, ayer por la tarde, sábado por la tarde, me volvieron a tirar el mismo vídeo que ellos me habían restituido. La excusa que ellos me pusieron fue que estaba contraviniendo la eficacia de las medidas tomadas por la OMS y por mi gobierno, y luego, digamos, el pretexto clave para borrar el vídeo la primera vez fue suplantación de identidad. Me acusaban de suplantación de identidad para eliminar el vídeo. Bueno, lo recurrí y me lo devolvieron. Sin embargo, ayer me lo volvieron a tirar. Esta vez habían cambiado la excusa, el pretexto era el mismo, contravenir a la OMS y al gobierno de España, pero, digamos, luego en el desplegable, el pretexto que daban era, ayer era spam o contenido engañoso. Aparte, ayer mismo, me tiraron el vídeo del documental de Ordovcao. Ordovcao, que ya lo había conseguido resubir otra vez, pues me lo han vuelto a tirar, me lo tiraron ayer. El motivo, no hay un motivo claro, solamente me mandaron un correo. En el correo lo único que pone es que este documento, este reportaje de Ordovcao, expone imágenes sensacionalistas con el fin de sorprender o disgustar a los espectadores. Ese es el motivo por el que me tiraron ese reportaje. No aparece el vídeo en mi canal de YouTube dentro de los vídeos que han sido censurados, con lo cual supongo que es algo, dentro de la ilegalidad de todo lo que ellos hacen, es algo muy ilegal y muy poco común, con lo cual ni siquiera me dejan ver en la misma estructura de YouTube ese vídeo y los motivos por el que fue eliminado. Lo apelé esta misma tarde y para mi sorpresa me contestaron en menos de cinco minutos, diciendo que no aceptaban la apelación, que después de haber estudiado el reportaje intensamente habían decidido no devolverlo. Obviamente en cinco minutos no vas a ver un reportaje, ni muchísimo menos, ni creo que lo hagan. Seguramente me han puesto en algún tipo de trato automático, cada vez que apelo directamente lo desmontan y ya está, lo tiran y ya está. Así que bueno, ahora mismo tengo tres vídeos clave que están censurados. El vídeo de Comienza a desmoronarse, el de Ellos nos temen, que es el vídeo por el que me dejaron sin canal, me quitaron el canal grande, y el de Ordao Kao, que es el nuevo que me acaban de censurar. Entonces bueno, la situación está complicada, además me volvieron a poner otro strike, así que bueno, en una semana no puedo publicar nada en YouTube, no puedo hacer nada. Y bueno, decidí crear este canal de Nauset Morgade Live para publicar cosas más cotidianas, opiniones más cotidianas, y no tanto reportajes ni trabajos muy currados, porque visto lo visto, este jueguecito empieza a ser muy complicado de jugar y claro, si yo me dedico a hacer reportajes muy currados, que puedo tardar semanas o meses en hacerlos y luego me los tiran y los tengo que recurrir, tardan un mes en contestarme, o me contestan y me dicen que no, o me dicen que sí y luego me lo vuelven a tirar, entonces esto es un juego que es imposible. Al principio parecía entretenido, pero no lo es, no lo es porque al final ya voy para tres meses totalmente parado, que no hago nada, que no hago reportajes, que básicamente me dedico a intentar rescatar lo que tengo, a resubir continuamente los vídeos, a crear vídeos en plataformas nuevas, y nada, así no voy a avanzar. Entonces he decidido crear este canal y bueno, seguramente me lo acaben también tirando por el motivo que sea, o quizás por esto mismo que estoy diciendo ahora, me quiten este vídeo o directamente me quiten el canal, bueno, una vez que la censura empieza a ser pornográfica, nada obedece a la lógica y nada de lo que hagas o digas va a cambiar. Entonces, bueno, quiero permanecer en YouTube simplemente porque, como vosotros sabéis, la mayoría de la gente está en YouTube, sobre todo la gente que necesita saber estas cosas. Y aunque yo suba todos mis reportajes a Libri, o a BitChute y a todos estos canales, en realidad no sirve de mucho porque la gente no está ahí. Puede que mucha gente acceda a esos reportajes a través de un link en una red social, pero lo que van a hacer es ver el reportaje y salirse. No se van a suscribir a esa red social, con lo cual no le van a llegar los nuevos reportajes. Tampoco van a poder opinar, no van a poder hacer nada. Y bueno, eso ocurre bastante. Hay compañeros que tienen canales muy, muy, muy grandes y sin embargo, en estas plataformas pequeñas o poco conocidas, tienen nada de suscriptores, 10, 20, cuando en su canal oficial de YouTube tienen miles. Es un problema porque esta mafia se ha hecho con el monopolio de todo y lo han hecho con ciencia. Por eso son los herederos de DARPA, junto con Facebook. Y bueno, lo que voy a hacer, estoy pensando en hacer una cosa. Este canal lo tengo muy comprometido porque en cualquier momento me vuelven a censurar otro vídeo o dos vídeos más, cualquiera, que sea al principio o al final, no importa, y directamente me tiran al canal. Cuando lo hacen, te cierran el canal y no van a estar analizando los vídeos por los que te cerraron el canal, simplemente te los cierran y ya no puedes ni siquiera apelar vídeo por vídeo, solo puedes apelar que te vuelvan a abrir el canal y te van a decir que no, que es lo que me pasó con el canal grande. Me lo cerraron por el libro de Ellos nos temen, por el vídeo de Ellos nos temen, y al final lo apelé y me dijeron que Naranjas de la China. Creo que voy a hacer un nuevo canal, ya creo que va tocando el 3.0, y voy a cambiar de táctica. En ese canal creo que solo voy a poner la carátula del vídeo y luego en la descripción del vídeo voy a poner los links a los reportajes a otras plataformas como Libri o la que sea. Creo que de esa manera YouTube, por lo menos pretextos fáciles para tirarme ese canal, no van a tener, y por lo menos voy a seguir teniendo presencia en YouTube para que la gente pueda compartir a través de esa plataforma y se vaya enterando de cada vez que subo algo nuevo, aunque luego se tengan que ir a otra plataforma. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué quiero separar los canales? Yo quiero tener un canal solamente para reportajes y documentales, nada más, porque estamos hablando de historias que cuestan meses de curro, o sea, te tienes que tirar, yo qué sé, por ejemplo, para el del Vaticano o para el documental de la Plandemia, el cuento no tan chino, te puedes tirar un mes simplemente documentándote, luego otro mes recabando información audiovisual, documentos, capturas, imágenes de todo, extractos de vídeos, que para eso tienes que tragarte horas y horas de reportajes, para solo sacar un cachito muy pequeño, y luego otro tanto para hacer el montaje completo de todo el documental. Entonces, todo ese curro, si luego te lo tiran, es una putada muy grande, y además, si eso lo subes a un canal donde luego vas a estar subiendo vídeos muy diarios, de opiniones, de que un día te levantas y dices, mira, nos están jodiendo el cielo, bueno, pues al final lo que ocurre es que hay tantos vídeos que los reportajes interesantes no se ven. Entonces, yo quiero tener un canal de YouTube que sea como un baúl donde yo voy dejando ahí reportajes y documentales que la gente pueda compartir cada vez que quiera a otra persona decirle, mira, esto es real, por esto y por esto y por esto, y aquí tienes un reportaje donde te están dando todas las evidencias, todas las pruebas y está todo muy bien explicado. Entonces, quiero tener un canal para eso. Y luego, un canal como este, Live, pues para, yo que sé, para ir contando cosas pues cada vez que veo esas noticias demenciales que estamos viendo todos los días, pues poder grabar un vídeo espontáneo sin tener que estarlo editando en historias y subirlo rapidito y ya está. Básicamente, desahogarme. Y luego, pues compartirlo si quiero en Facebook o en Twitter o en donde sea, en Libri y todo eso. Bueno, básicamente esa es la estrategia. Es que no se me ocurre nada más porque esto es un putadón lo que están haciendo. No hay manera, esto es una censura brutal. No hay forma de luchar contra este sindicato del crimen. Por lo menos de forma eficaz y en poco tiempo. Realmente, sí que estamos consiguiendo cosas y la misma presión que estamos haciendo sí que, sí que no es trabajo perdido. Pero, tenemos que cambiar de estrategia, ¿no? De vez en cuando hay que cambiar de estrategia. Así que, bueno, creo que voy a, hoy mismo, creo que voy a crear el canal nuevo, el 3.0. Lo voy a dejar simplemente como baúl para guardar los reportajes importantes y voy a subir solamente las carátulas, nada más. Luego, me voy a quedar con este live, con este canal live y voy a subir aquí pues todas las cosas que quiere ir subiendo más espontáneas. Ya veremos si me lo joden o no. Luego, también hay gente sin escrúpulos que se dedica a denunciar los vídeos y ese fue el que pasó con el de Lord of Cow. En el correo lo decía que había recibido una denuncia de alguien. Supongo que esa persona tendrá un grave problema con su karma en el futuro. Ya lo tiene, de hecho, por el daño que hacen. Y, bueno, de momento, voy a intentar funcionar así y estar más cerca de vosotros, compartiendo. Facebook ya es un poquito aburrido y estar compartiendo memes y cosas así ya es un poco aburrido. Vamos a ver si podemos empezar a aportar un poquito más de datos. Ahora tengo básicamente tres plataformas aparte de YouTube. Una es en Facebook. Tengo una página que se llama Periodismo Ciudadano. Creo que le voy a cambiar el nombre. Otro día os explico por qué. Y, bueno, de momento ahí no hay censura. De momento he subido todos los vídeos originales y no me los han censurado de momento. Pero no puedo contar con Facebook, desde luego, cualquier día me cierran el canal. Luego también tengo una plataforma en BitChute. Ahí ya tengo desde hace un par de semanas o más todos los vídeos subidos. Y luego tengo también una cuenta en Libri. en Libri.tv y ahí también tengo todos los vídeos subidos. Me hice también una cuenta en Detube, pero es un follón. Subí la mitad de los vídeos, ahora no me deja subir, me dice que necesito no sé qué de puntos o de crédito o no sé qué historia, cómo funciona eso. Total, que no me deja subir nada y no sé qué tiene que pasar para que me vuelvan a dejar subir o quizás es que tiene que verlo mucha gente para que me den créditos. Total, que me puedo eternizar con el tema de Detube. Super 8 cobra y cobra bastante. Creo que solo se pueden subir dos, tres o cuatro vídeos pequeñitos. Y bueno, hay varias plataformas de estas y las he probado todas, pero la mayoría o cobran o van fatal. De momento me quedo con estas tres. Facebook, Bitchute y Libri, de momento. Ya iré subiendo más. Y bueno, la verdad es que es una putada ahora no poder publicar durante una semana en el canal porque toda la gente que está suscrita no se va a enterar de todo lo que ha pasado. Tampoco se van a enterar de que no estoy subiendo vídeos porque no puedo, porque me han vuelto a cerrar. Y nada, se irán enterando uno a uno. Quiero agradecer a los que habéis decidido aportarme ese euro mensual. Ese euro que por cierto, los cachondos de Paypal se quedan con 40 céntimos de cada euro, con lo cual son 60 céntimos. Voy a necesitar bastantes mecenas para llegar al salario mínimo interprofesional. Y bueno, creo que esto es importante porque, como todos sabéis, los periodistas, por llamarlos de alguna manera, que nos ha tocado en gracia, no solo en este país sino en el resto de países, cobran básicamente por engañar a la gente, por vender su arma al diablo y por mentir. Creo que debemos apoyar a las personas que de alguna manera se dedican a dar esta información, quienes tenéis canal, quienes investigáis, incluso quienes os dedicáis a divulgar información y a investigar por las redes sociales, sabéis que esto es muy difícil, que ocupa muchísimo tiempo de vida, muchísimo tiempo diario, muchísima energía, muchísimos medios y que sobre todo cuando das un pasito más y lo conviertes en una forma de vivir y decides ya por impotencia dedicarte a esto, es muy duro porque además si tienes que dedicar la mayor parte de tu tiempo a trabajos por cuenta ajena prácticamente es imposible que este trabajo realmente dé frutos y que llegues lejos, la gente te conozca y la información llegue a donde tenga que llegar. Creo que al final lo que haremos será una especie de colmena de que seamos tantos y tantos y tantos compartiendo información que ya por cancinos acabemos llegando a la mayoría de la gente porque hoy día va a ser muy difícil ya no es como antes que podías tener un canal de YouTube y llegar a millones de personas y hacer un buen trabajo y currártelo y todo eso y eso ya no existe ahora entre la censura y toda esta locura no hay nada que tú puedas hacer materialmente para que tu trabajo llegue a la gente no hay nada que tú puedas hacer entonces bueno que sea lo que tenga que ser seguir trabajando seguir currando en informar en sacar reportajes y bueno esquivar de la manera que se pueda toda esta censura porque esto de verdad es orwelliano lo que está ocurriendo es orwelliano y bueno os agradezco muchísimo todo lo que estáis haciendo os agradezco muchísimo los comentarios que me hacéis en el canal son increíbles de verdad sois la hostia sois un amor todos el apoyo que me dais siempre desde el principio todo todo sois la hostia sois gente increíble y me gusta de verdad prefiero tener un canal pequeño que me lo tiren volverlo a levantar y que me lo vuelvan a tirar y tener personas como vosotros antes de tener un canal de un millón de personas y que no me conozca nadie o que o que no sepan ni como pienso o que sean personas que simplemente lo toman como un entretenimiento creo que la calidad humana de las personas que estáis en esto es sobresaliente y creo que tenéis mucha información en la cabeza así que bueno vamos a seguir por ahí y yo intentaré de alguna manera seguir esquivando toda esta censura seguir creando canales si hace falta y organizarme y bueno lo bueno es que siempre poniendo mi nombre me vais a encontrar si no es en un sitio o en otro si de pronto desaparezco de Youtube pues me vais a encontrar en Libri en BitChute hoy mismo me abrí un canal en Telegram de hecho ahora mismo estoy subiendo vídeos que ahora mismo estoy subiendo uno a ver cuando termina y subo el siguiente un canal en Telegram y nada en Telegram voy a subir todos los reportajes todos de momento en Telegram no hay censura de momento así que voy a subir ahí todo y bueno pues diversificando es un coñazo subir un vídeo o un reportaje a 6 o 7 plataformas distintas pero bueno de momento es lo que hay y bueno tenéis para elegir bueno chicos pues nada pues muchas gracias de nuevo y creo que luego voy a subir otro vídeo hablando de una cosa muy interesante es lo bueno que tiene hacer vídeos así chiquitillos así que bueno si me da tiempo luego subo otro vídeo ¿vale? y si no mañana venga chicos un abrazo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.